A través de Teleret.tv, en esta oportunidad nos acompaña en nuestros estudios el profesor universitario de la Universidad Oriente, profesor jubilado, destacada trayectoria en el campo de la arquitectura. Me refiero también al actual secretario general del Partido de Acción Democrática en el municipio Diego Bautista Roneja, concejal del municipio, caricaturista, el profesor Emilio Mirabal, nuestro invitado, quien nos va a analizar el acontecer político, la crisis que vive en Venezuela. Profesor Mirabal, referéndum a las puertas de la esquina para el año 2017. Hay una operación en Morrocoy por parte del Consejo Nacional Electoral. Hay ingredientes que se han sumado a este hecho en relación a los días decretados por el presidente, no laborables por un racionamiento eléctrico. La dirigencia de la Mesa de la Unidad ha convocado a jornadas de acción, de lucha social, de calle consagrada en la Constitución para ejercer la presión ante el organismo comercial para que establezca definitivamente la activación del revocatorio. Como en el plano político, usted es el secretario general del Partido de Acción Democrática en el municipio Urbaneja, municipio ampliamente conocido a nivel nacional por ser una zona opositora. Yo diría que más del 90% de la población se opone al Ejecutivo y siempre ha sido opuesto. ¿Cómo ve la situación? ¿Cuál es su análisis? Buenas tardes, Garros. Saludos a tu distinguido público. Gracias por esa síntesis biográfica que me hiciste, que me compromete más aún con las palabras que voy a expresar acá. Definitivamente estamos atravesando momentos difíciles, muy complejos políticamente, porque no es simplemente sacar a Maduro y sustituirlo por otro presidente. No es así. No es así. Estamos ante una lucha entre dos modelos. Un modelo que encarna este llamado socialismo del siglo XXI, que tiene ramificaciones más allá de nuestras fronteras. Y allí el problema, porque si fuera nada más un problema de índole nacional, esto fuera algo más fácil. Pero estamos hablando de que son tentáculos que ahora los tenemos inclusive hasta en España, producto de la semilla que se fue sembrando. Es decir, que la lucha que ustedes han librado no es una lucha solamente en lo interno, es una lucha a nivel internacional, con poderes internacionales. Con poder internacional. Y esa fue una semilla que se sembró con un petróleo a 100 dólares el barril, donde el gobierno venezolano tenía una capacidad de maniobra y de comprar afectos enormes y que aún las mantiene, porque creó compromisos internacionales para con ellos. Por otro lado, tenemos a un grupo de demócratas, también a nivel nacional, ayudando y luchando hombro a hombro con los venezolanos, porque poco a poco, eso sí es cierto, poco a poco estas caretas se han ido cayendo en el mundo y ya está clarísimo que estamos viviendo en Venezuela una situación de un gobierno que tiene una marcada tendencia tiránica, una marcada tendencia fascista, un término que usan ellos para con nosotros, pero erróneo porque si vamos al concepto, fascista es el que con su poder crea las condiciones tales. Entonces, no ha sido fácil porque hay una serie de apoyos, inclusive a nivel internacional, que le dan piso a esta situación que estamos viviendo en el país. Profesor Mirabal, con este análisis político que usted nos ha hecho de geopolítica internacional, indiscutiblemente que el ambiente económico que se vive también es perjudicial, porque el venezolano, ese ciudadano a pie, muchas veces que no está involucrado a un partido político, llámese de izquierda, llámese de derecha, llámese de centro izquierda o movimientos electorales que han surgido, no está pendiente de ese asunto, sino lo que quiere es resolver el día a día, su situación económica, sus pagos de servicios, sus pagos de mejora, una mejor tranquilidad, conseguir los alimentos, conseguir los medicamentos. ¿Cómo se libra esta batalla? De allí que, como te explicaba, si bien es cierto hay un escenario internacional, no es menos cierto que los venezolanos somos los que tenemos que resolver los problemas de Venezuela. Y tú has dado el clavo. El deterioro de este gobierno es tal que amplísimos sectores populares que ellos tenían manipulados, producto del hambre que están viviendo, les han dado la espalda, porque no puede ser que con un dólar, como te decía, ya con 17 años prácticamente con un petróleo, perdón, a 100 dólares el barril, tengamos un país destrozado, porque lejos de invertir en producción nacional, se afianzaron fue una economía de puertos, todo lo importaba. De esas importaciones salían jugosos negocios que, bueno, pues basta ver las camionetotas que tú ves que te cuestan 70, 60 mil dólares rodando en la calle y de quiénes son. Entonces son pequeños grupos que se han empoderado en detrimento de la gran Venezuela que está en este momento pasando hambre, que está víctima de la delincuencia, que perdieron lo que en la Cuarta República yo no me canso de expresar como una de las grandes bondades que era el ascenso social. Tu familia, como la mía seguramente, se enorgullecían cuando salíamos de la universidad porque esa era nuestra herencia. Decían, una vez que tú te gradúes tienes tu futuro asegurado. Hoy en día un joven sale a la calle con un título en la mano y no encuentra qué hacer, puesto que le cerraron las oportunidades de trabajo de crecimiento profesional. La situación con el Consejo Nacional Electoral, con la Asamblea Nacional, el choque de poderes genera un caldo de cultivo para, y nadie lo quiere, para un estallido social. Pero hay un sector que tal vez quiere que la gente salga a protestar y hasta ahora la gente ha sido muy pacífica, muy tranquila, exigiendo sí mejoras en su calidad de vida. Date cuenta que tú acabas de decir algo muy importante y es el talante democrático con el que la Mesa de la Unida está manejando esto. La calle es un polvorín. Sin embargo, a quien menos le interesa que se presente una explosión social es a los que estamos haciendo trabajo dentro o embarcado dentro de los preceptos constitucionales, cívicos, pacíficos y democráticos y electorales. ¿Por qué? Porque estas personas ante una situación de explosión social lo que pudieran es afianzarse en el poder por el manejo de las armas y nuevamente, de alguna manera, impondrían a la fuerza la voluntad de su gobierno y tendrían pretextos nuevamente para esgrimir argumentaciones de golpistas a quienes estamos trabajando ni más ni menos que en afianzar las herramientas que la Constitución y la democracia nos dan. Así que nosotros estamos agotando las vías electorales, las vías que la Constitución ha puesto en nuestras manos. Todos esos instrumentos están siendo usados y en este momento la figura de todos esos instrumentos, la figura que tiene realce en este momento es el revocatorio y en ese revocatorio estamos trabajando. Usted, profesor Mirabal, no solamente tiene una experiencia en la gerencia y en el campo de la docencia, en la administración de educación superior, tan necesario el sistema educativo mejorarlo. Quisiera un breve comentario suyo en relación al sistema educativo venezolano que cada día, ahora, sobre todo con el plan de racionamiento, está cercenando prácticamente un derecho desde el más pequeño hasta el más grande. Simplemente voy a decirte que este gobierno nunca ha tenido interés en la educación. Te lo digo como profesor universitario. Hoy en día los sueldos de nuestros docentes universitarios son sueldos de hambre. Antes tú veías que un profesor universitario, al igual que en otras profesiones, ostentaba una posición social digna, que podía educar a sus hijos, que tenía como llevarles la comida a sus hijos. Hoy en día el profesor universitario... Y se sentía con mucho orgullo de llevar esa responsabilidad en sus manos. Por supuesto, por supuesto. De hecho, aquí habían dos grandes profesiones que monopolizaban ese sentimiento. Una era que tú entraras a PDVSA, aquella PDVSA que conocimos de la meritocracia, y otra era ser profesor de una universidad pública nacional. Esas dos grandes vertientes, desde el punto de vista profesional, en nuestro país tuvieron muchísimo peso y hoy en día ambas están sumamente deterioradas. A la empresa petrolera venezolana la destruyeron a tal punto que la crisis que estamos viviendo hoy en día se refleja precisamente por la forma en que destrozaron nuestro principal modo de vida, como es el ingreso petrolero, y el otro, las universidades. Un país sin cultura no tiene futuro alguno. Y precisamente, yo pienso que es una política de Estado del gobierno donde se imponga sobre los hombros de la ignorancia más allá de tener ciudadanos preparados y capaces. Su actividad bajo la militancia partidista en la organización en la cual pues lleva las riendas en el municipio de Urbaneja, más allá de eso, más allá del partido, usted ha librado una batalla semana a semana con sus famosas caricaturas ya de renombre a nivel nacional. Siento usted que también desde esa trinchera del periodismo venezolano ejerce un derecho y a su vez ejerce una voz de protesta argumentando, defendiendo valores, tal vez con llamados de atención al gobierno, al mismo sector productivo del país. Es tan fuerte el aporte que no solo hago yo, que hacen todos los caricaturistas en este momento que el gobierno se siente de manos atadas con las posiciones que nosotros asumimos. Porque el uso de la inteligencia cuesta la orden de un gráfico, porque prácticamente tú estás dándole a la gente allí una foto de lo que está pasando en este momento. Es decir, como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Esas imágenes que valen más que mil palabras son una situación que al gobierno les da en el hígado. Y tanto es así que tenemos caricaturistas que han sufrido la persecución desde el punto de vista legal para con ellos. Y allí están firmas, allí están trabajando. Porque la caricatura le llega tanto al que tiene un PHD como al más humilde de nuestros venezolanos. Porque es de fácil interpretación. Ahora, usted utiliza dos herramientas fundamentales, imagen y texto. En algunos casos, en algunos fines de semana solamente vemos la imagen. Pero en otras va un combinado. Es decir, es de muy fácil interpretación lo que usted quiere expresar. Y además con un contenido muy profundo. Y la imagen, en algunos casos, va acompañada por un texto, pero un texto breve. Porque te hago hincapié nuevamente en el impacto de la imagen. La imagen debe hablar por sí sola. Una fotografía de lo que está pasando, de la crisis que estamos viviendo día a día. Yo te puedo decir que si yo pongo un orden cronológico, las caricaturas que hago no menos hace seis años a la fecha, tendríamos la historia contemporánea de los últimos 15, 16 años de lo que está aconteciendo en Venezuela en imágenes. Le voy a agradecer, profesor Mirabal, con su autorización. El director va a colocar unas imágenes. Y usted, por favor, las vamos a analizar brevemente en estos minutos que nos quedan en este espacio informativo a través de Telered.tv. Veamos la primera imagen que el equipo de producción ha tomado. Y usted brevemente nos las va a explicar. Veamos esta entonces. La vemos en nuestras pantallas y la colocamos para todo el público. Esta es la actual, la que está en estos momentos el país, pues, a la mirada, con una expectativa enorme por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero allí usted ha colocado la figura del alcalde Rodríguez. No, ese es Chubo Torreaga. Ah, no, esta es, sí, disculpe usted, este es el secretario general de la mesa de unidad, quien recientemente sufrió un ataque cuando iba a una protesta en la ciudad de Caracas, en las oficinas de Corpoelect. Eso es cierto. Y allí... Vamos a dejarla, vamos a dejarla. El valor agregado que yo le doy es que, lejos de ser los delincuentes que lo atacaron, yo coloco son hienas. Porque definitivamente hay que tener algo de eso en la naturaleza de esas personas para actuar como actúan. Basta que tú veas algún programa del mundo animal donde describan el comportamiento de tales animales para que tú veas la semejanza que hay con lo que yo allí quise expresar. Veamos la segunda de estos miramalazos. Bueno, esta es muy elocuente. Doce figuras centrales del chavismo estuvieron muy cercanos al presidente Chávez, fueron ministros y ahora han denunciado abiertamente una serie de irregularidades. Ahora, no hay que a ellos, se les está exculpando de su situación ante las responsabilidades que han tenido con el Estado venezolano. Eso es cierto. Ellos no pueden lavarse las manos ante la opinión pública y ante los venezolanos porque formaron parte de una estructura que a fin de cuentas es la que nos ha traído hasta acá. Recuerda que Maduro lo que hizo fue heredar un sistema de cosas y no ha tenido la capacidad de sobreponerse. Y ellos aquí están denunciando los 300 mil millones de dólares. Que se dice fácil, ¿no? Muy fácil, 300 mil millones de dólares. Que se perdieron por distintas vías con empresas de maletín. Ellos sustanciaron esas denuncias y bueno, ahí está Jordani diciendo que la cifra seguramente hace inconstitucional la respuesta de las autoridades. Esta, profesor Mirabal, ¿tú crees que haga falta de alguna manera interpretar lo que allí está expresado? Si ese es el fin de la caricatura. La señora Tibisay Lucena soportando sobre sus hombros al actual presidente de la República porque está actuando pues de manera de ir llevando hasta donde ella pueda corriendo la ruga las respuestas para lo que todos sabemos que a fin de cuentas tiene que darse, que es una respuesta constitucional al petitorio que está haciendo los venezolanos. Usted lo ha dicho, no necesita mayor interpretación. Cualquier, incluso estudiante de comunicación del primer semestre, puede visualizar lo que allí sucede. Ahí está la señora Lucena sudando y temblando por el peso que implica tener sobre sus hombros semejante situación. Bueno, lo que hemos visto desde el mes de enero con la Asamblea Nacional. Bueno, allí tenemos una fiera, una fiera que hace alusión a esas fieras que entrenan para el ataque donde tú le enseñas algo para que vuela, tipo sabueso, que lo busque y le dice simplemente ataca. Esa fiera está en este caso, se le está enseñando lo que es para mí pues un emblema que representaría en la edificación de la Asamblea Nacional en esa cúpula que allí ves del hemiciclo. Esto fue cuando la ley, la enmienda fue aprobada en segunda discusión en el seno del Parlamento. Ciertamente. Allí tenemos a Leopoldo que está preso. Tenemos a un perro guardián con un elemento en la cadena de su collar que lo hace claramente alucible a lo que estamos hablando. Y tenemos a Henry Damos Ayub caminando de pininos allí tratando de no hacer bulla de no hacer bulla porque él ya tiene la llave. Pero con pasos muy bien pensados, ¿no? Con pasos muy bien pensados, por supuesto. Todo eso ha sido muy bien pensado. Y allí que sirva esto también de aliciente a todo el pueblo venezolano demócrata que nos está escuchando. Hay gente que dice, mira, pero ¿qué está haciendo la Asamblea Nacional? ¿Qué está haciendo la MUC? Yo entiendo que ante el desespero que estamos viviendo surgen esas preguntas. Pero yo le contesto a estas personas, denle un voto de confianza a nuestros liderazgos nacionales porque en verdad ellos tienen un compromiso enorme con todos nosotros y yo sé que están haciendo lo mejor posible. Hay otra, el equipo de producción me dice, ah, bueno, esto fue cuando el presidente Barack Obama visitó oficialmente a Cuba. Y usted muy inteligentemente publicó esta caricatura. Bueno, qué casualidad que a Maduro la semana anterior lo llamaron a Cuba y le dieron la orden a José Martí. Me imagino que allí le dieron unas palmadas en el hombro y le dijeron, toma este premio. Desafortunadamente no vas a poder estar en la reunión con Obama. Date cuenta tú que estás en una puerta que dice salida. Y negocios son negocios. Y negocios son negocios. Debojo a una Cuba que se está fortaleciendo. ¿Y cómo se está fortaleciendo en materia turística? Pero, perdón, hace poco estuvo Dolce & Gabbana una presentación de su última moda en materia de vestimenta en Cuba. ¿Qué te parece? Es decir, una apertura total al pensamiento del castrocomunismo. Completamente. Tenemos una Cuba que está saliendo del marasmo que estaba metida. Está, por supuesto, una Cuba que perdió también el padrinazgo de lo que fue la Unión Soviética en su mejor momento. Y ahora, pues, está, de alguna manera, abriendo de los brazos a la inversión privada. Tenemos el caso de lo actual ministro de la Economía, quien, por cierto, es del oriente del país, el ingeniero Pérez Avalo. Lo conocemos ampliamente, pero él, el día que hacía los anuncios con el Ejecutivo Nacional sobre CENCOEX, sobre Cadivi, ahora con el DIPRO, en las divisas complementarias, usted, pues, colocó esta caricatura. Y dibujó el monstruo de las divisas en Venezuela, el control de divisas en Venezuela. Tenemos allí un monstruo, una figura amorfa, la cual tenía un nombre llamado Cadivi y ahora simplemente le están quitando el nombre y poniéndole CENCOEX. Y ya que tú nos mencionaste las variantes dentro del CENCOEX, oye, hay que hacer un ejercicio de dicción enorme para no solo nombrar las variantes que hay allá adentro, sino para interpretarlas, ¿no? Son como un trabalengua. Un trabalengua, sí, señor. No sé si queda otra del equipo de producción, no. Ya, bueno, este... ¿Qué tiempo le toma usted llevar, profesor Mirabal? Y finalizamos con esto la entrevista y le agradecemos que está acá en nuestros estudios. Estos análisis van, lógicamente, unidos a esa lucha social que se mantiene desde la mesa. Usted como actor político, desde la mesa de la unidad. ¿Le ayuda a eso, a interpretar la calle, a interpretar el sentimiento para luego plasmarlo en una imagen? Sí. Date cuenta tú que lo que más pudiera tardarme es madurar esa idea. Una idea que tengo que esbozar en un dibujo con el compromiso de que debe ser interpretado por la persona más humilde, por la persona que inclusive de repente no esté al día con el acontecer político nacional. Eso es lo que más tiempo me lleva. Madurar esa idea, pues plasmarla en el papel. Afortunadamente soy diestro con el dibujo, pero esa idea inicial es lo que más cuesta. Como todo, inclusive el que escribe puede tener una redacción excelente, pero si está carente de una dirección, de una idea que sea el centro de lo que está escribiendo, es algo vacío. Así son las caricaturas. La caricatura, en esa imagen tú tienes que llevar el contenido de lo que esté pasando, bien sea esa semana, o ese día, o ese segundo que estás expresando allí. Profesor Mirabal, gracias por estar acá compartiendo con nosotros sus inquietudes y lo que significa la mesa de la unidad en el municipio de Urbaneja, y también pues el aspecto, yo diría que desde la trinchera del periodismo, con estas caricaturas bien pensadas, bien inteligentes, para también enviar desde esta tribuna un mensaje. Lic. Garros, muchísimas gracias por su invitación. Gracias, Profesor Mirabal. Nuestro invitado a través de Telered.tv Telered.tv